¿Qué es el Consejo de Desarrollo Económico? Se aprobó en este ayuntamiento la convocatoria para que los que quisieran participar como presidente ejecutivo del Consejo de Desarrollo Económico presentaran su propuesta para participar. En este caso los gremios más grandes que aglutinan más a los comerciantes, Coparmes, Cama de Comercio, entre ellos decidieron presentar una sola terna, una sola terna en donde proponían a una sola persona para llevar una coordinación, o sea para tener algo en común y llevar a cabo trabajos en conjunto. La persona que ellos mismos propusieron a través de sus agremiados y comerciantes fue Juan Carlos Romo Peña. Y el día de hoy se le dio el visto bueno por parte del ayuntamiento para que participe como presidente ejecutivo del Consejo de Desarrollo Económico. Este punto podríamos decir que es importante porque ya pasando a otras administraciones el Consejo podría seguir funcionando igual, ¿no? Sí, mira, definitivamente el que, ¿cuál es el cambio más radical de este nuevo Consejo? Es que el Consejo de Desarrollo Económico anterior lo nombraba al presidente municipal, es decir, ponía al presidente, ¿no? Aquí ahora sí, los mismos gremios decidieron a quién poner, este, y eso es un gran logro ciudadano, ¿no? Lógicamente los consejos, y para evitar problemas de que pasen, tienen una fecha de vigencia. Este terminaría cuando terminaría la administración y volverían otra vez a continuar con otro nuevo Consejo. Perfecto, entonces traerá, digamos que traerá mucho más beneficio. Pues mira, en el puro momento, déjame decirte, ese consejo está conformado de más ciudadanos que de autoridades. Entonces, realmente lo que buscamos con ese Consejo de Desarrollo Económico es que dicte las propuestas, pues para reactivar la economía, de alguna manera, que a lo mejor el gobierno tiene un punto de vista y ellos lo pueden complementar o ellos pueden sugerir cosas mejor para activar la economía como tal. Perfecto, bueno, cambiando de tema. El apunto de él. Gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!